Bueno, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, pues agradecer la presencia de los medios hoy aquí por estar cubriendo hoy pues esta rueda de prensa. Bueno, me corrijo, siempre cubriendo todos los eventos que no solo hace la Consejalía de Juventud, sino el Ayuntamiento. Gracias porque son un medio difusor de toda esa actividad que generamos desde el Ayuntamiento. Por otro lado, pues agradecer a Francisco que esté hoy pues acompañando también aquí en esta rueda de prensa y por el apoyo continuo pues con la Consejalía. Y por otro lado, pues a los alumnos del IES Manuel González Pérez del Ciclo de Integración Social pues que también han querido hoy arroparnos aquí y son usuarios pues la verdad habituales de este recurso que es la Casa de la Juventud. Pues nos encontramos aquí para presentar las líneas de trabajo de la Consejalía para este año 2018. Decirles que este año hemos programado en base a una serie de encuentros que hemos tenido pues con los diferentes centros educativos del municipio. Creemos que es de vital importancia que los jóvenes sean pues quienes nos hagan las propuestas, ¿no? Y en base a eso pues programar todas las actividades y las líneas de trabajo a seguir por la Consejalía. No tendría sentido que nosotros programásemos sin tener en cuenta pues esas sugerencias, ¿no? Que nos hacen pues los jóvenes que a eso nos dedicamos. La intención es dar respuesta, como digo, pues a todas esas propuestas y en base a eso pues hemos querido seguir pues en la misma línea del año pasado manteniendo pues bastante la formación, la formación no arreglada en lo que es la Consejalía, ¿no? Bueno, hemos programado una serie de cursos pues entre ellos pues queremos destacar cursos de idiomas, de informática, de tecnologías y entre ellos pues queremos hacer hincapié en el curso de fotografía que ya es un punto fuerte en la Consejalía. Vamos a mantener el primer y segundo nivel para principiantes y avanzados porque es un curso que ha tenido pues desde hace mucho tiempo mucha demanda y lo hemos querido mantener. También pues vamos a ofrecer un curso de office básico para aquellos que estén pues iniciándose en la informática y que les sirva luego pues para acceder a nuevas formaciones, ¿no? En cuanto a la informática. Curso de relato hiperbreve, diseño gráfico, introducción al coaching, iniciación a alemán, atención al público. Son muchos los cursos que demandan de idiomas y el año pasado pues nos hemos centrado en el inglés, este año hemos querido pues hacer hincapié un poquito más en el alemán. Son muchos los cursos que, como les digo, hemos programado durante todo el año y siempre pues a demanda de los jóvenes y viendo pues las necesidades que cada uno pues tiene. También desde la Consejalía colaboramos con diferentes recursos, hacemos desde aquí pues derivaciones a asociaciones como pueden ser Proyecto Don Bosco, Rayuela y demás. Además, ellos se dedican pues a la formación y a la inserción laboral y nosotros desde aquí pues hacemos las derivaciones de aquellos jóvenes que acuden a la casa pues en busca de orientación muchas veces y nosotros pues si no tenemos el recurso aquí los derivamos pues a estas asociaciones. Que la verdad que tengo que agradecer aquí el trabajo que hacen porque están siempre al pie del cañón preocupados por la juventud de nuestro municipio. Por otro lado también hemos programado una serie de talleres que también siguen pues en la línea de los cursos a demanda de los jóvenes y con los que queremos pues capacitar a los participantes y dotarlos de herramientas que les sirvan luego para enfrentarse pues a un posible puesto de trabajo o a una formación. Los talleres que hemos diseñado pues van mucho en la línea de los hábitos saludables pues en cuanto a danza contemporánea, entrenamiento funcional, clases de yoga y también pues talleres de monitor de comedor, de monitor deportivo. Hemos organizado pues una serie de actividades pues eso que complementen el currículum de aquellos pues jóvenes. Vamos a mantener los concursos también que desde otros años pues también han tenido bastante repercusión. El certamen de relato hiperbreve lo queremos mantener este año también. Concurso de cerebritos que es un concurso dedicado pues a las inteligencias múltiples pues hoy en día pues están de actualidad. El maratón fotográfico, el concurso Crearte, que es el concurso que se hace pues para la elaboración del cartel del arte joven y el concurso de graffiti que se hace también pues el mismo día del arte joven. Hablando pues en la línea vamos a decir que ya tenemos pues fecha fijada para ese gran evento que es el arte joven que es una actividad puntera en la concejalía y la vamos a celebrar pues este año el 21 de octubre. Como saben pues el arte joven es un escaparate de las artes escénicas en el que se le da la oportunidad pues a los jóvenes de que expongan ahí cualquier disciplina en la que destaquen, ya sea pues cualquier tipo de arte. Nosotros colaboramos también y tengo que aquí agradecer pues el apoyo continuo tanto del Cabildo de Tenerife como del Gobierno de Canarias por todas esas aportaciones no solo económicas sino que trabajamos coordinadamente con ellos a lo largo de todo el año y gracias a ellos pues se ve incrementado pues el importante presupuesto que tenemos en el área y es gracias a ellos pues que podemos programar tanta actividad y tener pues esta casa dotada de todos los días de muchísima actividad dirigida a los jóvenes. Fruto de los encuentros que hemos tenido con los centros escolares una de las preguntas que le hacíamos era si conocían la casa, ¿no? preocupados un poco por la necesidad de llegar a ese mayor número de jóvenes y la verdad es que prácticamente todos los jóvenes conocen la casa, han sido partícipes de ella tanto es así que decir que alrededor de unas 15.000 personas pues se beneficiaron de alguna manera pues del recurso de la Casa de la Juventud a lo largo del año 2017 y que unas 2.500 pues hicieron uso de la sala de ordenadores que tenemos aquí en la casa. Muchas veces se abre la casa prácticamente para sala de estudio y demás y como una alternativa pues a la biblioteca municipal todos esos jóvenes pues vienen aquí también a hacer uso del recurso. Por otro lado, Juventud también pues tiene que tener un espacio para el ocio y también pues este año vamos a mantener las actividades en la naturaleza, ¿no? preocupados pues por la importancia de mantener y sostener el medio, ¿no? Pues se van a hacer una serie de actividades que también son muy demandadas por los jóvenes y que llegado el verano pues iremos programando en base pues a esas demandas que nos vayan llegando. Toda la programación, como dije al principio, se ha hecho en base a las propuestas que nos hacen los jóvenes desde los centros escolares, pero también de aquellos usuarios que pues vienen habitualmente a la casa y ya son pues de la casa, vamos a decir, porque prácticamente están a diario aquí con nosotros. Una demanda que ellos nos hicieron el año pasado y no se pudo llevar a cabo por problemas técnicos es la sala de ensayo, de grabación. Ya estamos a punto de ponerla en marcha y decirles pues que en breve ya podrán hacer uso de ellas e incluso los jóvenes podrán acceder aquí y grabar sus maquetas incluso si quisieran. Y por mi parte pues también destacar el punto de información que se encuentra pues en esta casa de la juventud. Agradecer el trabajo que hacen pues a lo largo de todo el año los técnicos de juventud, Ana, Cándido, Javi, pues gracias porque son las personas que atienden a todos esos jóvenes pues les dan orientación, los atienden y muchas veces los ayudan incluso a tomar decisiones importantes, ¿no? Entonces es muy importante tener una persona de confianza y yo creo que ellos hacen un buen trabajo en cuanto a la cercanía con los jóvenes. Y por otro lado pues también colaboramos con las asociaciones juveniles. Ahora mismo pues hay cuatro que están activas pero que tenemos una partida presupuestaria para seguir colaborando con ellas y pues que de ahí surjan pues distintas actividades que le den vida a ese entorno en el que se mueven y que tengan pues una sinergia tanto con la casa de la juventud como fuera. Y a su vez pues en la misma línea colaboramos también con el grupo de corresponsales juveniles que son el grupo de jóvenes que colaboran continuamente con la casa pues trasladando, son transmisores de información, trasladan la información fuera y a su vez pues nos dan propuestas que ellos escuchan en sus entornos, en sus centros educativos y demás pues para complementar toda esa programación que les he dicho que llevamos a cabo. Como dije ya los jóvenes conocen perfectamente el recurso pero sí desde aquí animar a esos padres que a lo mejor pues los hijos les dicen que van a la casa de la juventud darles desde aquí la tranquilidad que se merece porque siempre y cuando el joven acuda a la casa quiere decir que va a estar en un sitio donde se les va a educar, donde van a estar ocupados y que pueden estar tranquilos como padres pues si vienen sus hijos a la casa de la juventud. La actividad que como ven es bastante amplia cubriendo los sectores prácticamente todos en un pueblo como este que históricamente ha tenido un número de jóvenes importante. Para que los que nos vean sepan, en este pueblo viven aproximadamente 43.000 personas de los cuales 12.000 son jóvenes. Esos 12.000 jóvenes están en 23 centros escolares de los cuales estudian pues casi 8.000. Luego por las tardes asisten otros 3.500 jóvenes a las actividades múltiples que se hacen desde esta casa en la cual estamos hoy y desde las consejalías de deporte, de educación y de cultura. Por lo tanto pues prácticamente de lunes hasta los viernes, desde por la mañana hasta por la tarde-noche son casi 9.000, 10.000 jóvenes los que están haciendo una actividad, no están parados. Tienen ocio pero un ocio ocupado. Esta casa en la cual estamos que abrió sus puertas pues ya va para casi 8 años se ha convertido en un referente, en un lugar, en un punto de encuentro para que muchos jóvenes vengan no solamente a los aspectos lúdicos que son importantes sino como bien se acaba de antes hablar, se ha hecho un especial hincapié en la formación. Las crisis son casi siempre malas pero no sirven para algo, para saber el estado en el que estamos en una cuestión tan importante como saber si estamos con las actitudes y con esa formación para hacer frente a la competitividad que hay fuera. Por eso en los dos o tres últimos años hemos hecho especial hincapié, hemos hecho una apuesta clara y contundente porque la casa de la juventud sea un sitio, un punto en la cual también muchos jóvenes vengan para que se formen. Sobre todo esos chicos y chicas que abandonan sus estudios a los 16 años y ahí entran en un espacio que yo llamo como un limbo en el cual desde los 16 a los 22, 23 años pues muchas veces no saben qué ubicación pueden tener. Acertadísimo que el ciclo de integración esté hoy aquí, que son chicos y chicas jóvenes también porque refuerza todavía más el mensaje que queremos dar de que la casa de la juventud es un centro para venir, aprender cosas, formarse, estudios, un centro interactivo. Los jóvenes vienen, pero es una alegría tremenda que 15.000 usuarios hayan pasado por aquí, que nuestras salas de estudios, que nuestras salas de usos múltiples que tengan aquí pues hayan pasado 2.000 y pico porque la intención cuando se abrió esto justamente es que sea un centro con capacidad, con actitud y un punto de encuentro. Como ven tenemos una programación muy amplia pero que hay que mezclarla no solamente a lo que estamos aquí hablando sino que entre educación, deporte, juventud y cultura son 6 millones de euros los que se invierte cada año. Resalto la palabra inversión, no se gasta, se invierte 6 millones de euros que se invierte en los jóvenes porque son los jóvenes los que participan en un tanto por ciento muy alto en la cultura, son los jóvenes los que están en un tanto por ciento muy alto en los centros de institutos, colegios, etcétera. La actividad deportiva fundamentalmente más del 80% son jóvenes también y por supuesto una aconsejaría de juventud potente, fuerte, con presupuesto propio y con capacidad de poderse interconectar con otras áreas también. De nada sirve todo esto que estamos aquí hablando, que es una declaración de intenciones, de proyecciones, de hacer cosas durante este año entero si no tenemos usuarios. Quiero decir, tienen que venir, tienen que asistir, tienen que, como bien se dijo antes, tiene que haber una coparticipación activa. Mensaje directo a los padres, haciendo una incidencia en el mensaje que la concejala antes dijo. Necesitamos la colaboración también de los padres que también contribuyan en dirigir las actividades que sus hijos hacen. Aquí fundamentalmente los usuarios que vienen son chicos de 20 años hacia abajo. Edades complejas, complicadas y dónde mejor estar que en un sitio como este, que no solamente vienen a hacer actividades sino que se les orienta también. Niveles de consulta, de beca, de Erasmus, de Sócrates, quiere decir, muchas cosas que hay. Especialmente hacemos hincapié que también esto, en ciertas épocas, en ciertos días, se convierte en una sala de estudio complementaria a la que la biblioteca tiene, que creo que también es un punto de encuentro sociocultural importantísimo también. Con esto no estamos satisfechos nunca. Ojalá podamos hacer más. Para eso nos tienen que sugerir también ustedes. Nosotros estamos abiertos siempre a las sugerencias. Para eso se hace una campaña de visita a todos los centros escolares, institutos, colectivos, para intentar fomentar, escuchar y llevar a la práctica los mensajes que plantean ustedes. Pero aún así, si hay algún joven que tiene cualquier proyecto de cualquier tipo, no lo dude. Venga, acude y plantéalo. Será escuchado siempre. Se podrá atender cuando se pueda. Habrán cosas que se podrán hacer ahora, habrán otras cosas que se pueden hacer luego. Pero venga, no se queden con ese proyecto. Hay mucha gente que pinta, que lee, que hace música. Va a ser muy importantísimo tener una sala de ensayos, de música, para que aquí también los colectivos, los grupos graben. Quiere decir, no tengan miedo. Todavía sé que hay muchos jóvenes que tienen miedo a acercarse a la parte pública a plantear ideas. Acabo con un mensaje claro. La programación de juventud, la casa de la juventud, no es para el casco. Es para el municipio. Para todas y para todos. La gente de todos los barrios que nos esté viendo. Esto es una casa de uso colectivo para todos. Acérquense también. Está ubicada en donde está porque es un sitio céntrico. Pero quiero decir, encantadísimo que venga gente de cualquier tipo, que tenemos 31 barrios, más de 4.000 jóvenes que viven en todos esos barrios. Y sabemos también que están haciendo proyectos importantes. No hay nada peor para un joven que su proyecto lo tenga en su casa guardado, sin ser expuesto. O que su obra pictórica no la quiera exponer porque tiene miedo a hacerlo. O su obra escrita o de música, cualquier ramificación artística que tenga, cualquier inquietud que tenga. Acérquense a la casa de la juventud. Que para eso estamos. Al igual que las otras concejalías que trabajan de una forma conjunta, todas, estamos a plena disposición. Para eso estamos pagando con los impuestos de todos, 6 millones de euros sumadas a las concejalías todas estas, que en vez de que se inviertan en carreteras, en puntos de luz, en acera, que es importante. Pero bajo mi punto de vista, más importante, lo que estamos hoy haciendo. Porque estamos hablando de hacer una inversión en las personas. Y en este caso, en los jóvenes. Que al final son la inversión en el futuro que generaciones que vengan atrás, pues continúan proyectando nuestro pueblo en el buen sentir que estamos haciendo desde hace muchísimos años atrás. Por lo tanto, pues nada, animarlos mucho, agradecer mucho el trabajo que desde la concejala a sus técnicos hacen. Porque hay mucha implicación, hay mucho ánimo, hay mucha ilusión, hay muchas ganas y mucha capacidad de llevar a cabo, a efecto, las cosas en el mejor y en el mínimo tiempo posible. Pero insisto, necesitamos la coparticipación de todos. Los jóvenes y los padres, que colaboren también. Esto no es cuestión de que los chicos trabajen solos. Necesitamos, aprovechando que tenemos el ciclo hoy aquí, la integración total de la comunidad para que todo el mundo proyecte junto de seguir teniendo un pueblo educado, con actividades para los jóvenes, un pueblo oculto. Además, toda la inversión que hacemos en todo esto es una inversión en la prevención. Un chico que practica el fútbol o que pinta o que hace música o que escribe o que tiene inquietudes difícilmente estará en otras cosas, porque será un joven disciplinado, ordenado y además un estudiante bueno. ¿Qué mejor inversión podemos hacer en que nuestros jóvenes tengan una formación lo mejor, lo más amplia y lo más completa posible? Pues nada, ya nos iremos viendo a lo largo de este año en todas las actividades que se nos acaban de ahora, explicar, de las cuales yo como alcalde, y lo sé que la corporación en plena, vamos a prestarle el apoyo total y absoluto, porque es nuestra responsabilidad y lo vamos a continuar haciendo. Buenos días y muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.